Lo decíamos en titulares, el presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo fondo de apoyo a la educación municipal de calidad. El total de recursos disponibles para este ítem es de 72 mil millones de pesos, los que se van a asignar por concurso. El objetivo de este fondo es uno solo, mejorar la calidad de la educación municipal en nuestro país. Y por esa razón, todos los municipios de Chile y todas las escuelas municipales de Chile van a poder, a través de proyectos, concursar, postular a recursos de este fondo, que se van a asignar en función de la calidad y en los compromisos de calidad que asuman los municipios y las escuelas municipales, el nivel de vulnerabilidad social de sus estudiantes y también en función de las necesidades específicas de cada una de las comunas y escuelas municipales de nuestro país.